Bueno, pues, platicar contigo, bienvenido a esta feria. Gracias, Erika. Independientemente de escuchar los comentarios tan acertados de Juan y de Mónica, bueno, pues, preguntarte por qué escribir 25 relatos de estos 25 personajes, ¿no? Pues, mira, a mí me parece que el mundo del vino llega a intimidar siempre a muchas personas que tratan de introducirse a este mundo y quise dar una puerta de entrada más amable, más accesible a cada persona. Entonces, pues, fueron a través de los personajes célebres que yo decidí que la gente empezara a conocer este grandioso mundo del vino, siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces, ¿qué mejor que conocer qué vino tomaba, por ejemplo, Jesucristo, ¿no? ¿Qué vino tomaba Ernest Hemingway? ¿Qué vino tomaba Luis Pasteur? Los tipos de preferencias de estos grandes personajes tan admirados y tan importantes para la civilización. A mí me pareció muy divertido y también muy interesante conocer la cultura del vino desde esta perspectiva, desde la historia. La intervención de todos, porque esta presentación del libro no tiene que ser tan formal. La idea es esta plática, esta charla. Es una mesa de amigos virtual de vino. Entonces, Mónica, vi que por ahí tienes una copa de vino. Bien para la noche de viernes. Yo sí quiero confirmar lo que dice Pedro. A mí este libro me parece muy interesante justo por lo que dice. Es un libro para personas que no necesariamente tienen que saber de vino. Bueno, te maneja el vino desde otro contexto y esto es súper interesante. Incluso para los sommeliers o las personas que estamos metidas en el mundo del vino, es increíble conocer estos personajes y su relación con el vino. Yo digo que al ser tan milenario desde que existió el hombre, pues existe el vino al ser una fermentación. Porque a lo mejor eso es algo en lo que creo que Pedro y yo nunca hemos platicado, pero voy un poquito en desacuerdo cuando menciona por ahí que es un invento del hombre. Yo considero que es un descubrimiento del hombre, pero ha sido perfeccionado y desarrollado maravillosamente por el hombre. Entonces, ha estado presente, ha resistido plagas, prohibiciones, restricciones políticas y sigue vigente y seguirá por el resto de los días, yo creo. Entonces, este libro a mí me pareció increíble porque es muy amable, es muy amable para todas las personas conocedores y no del vino. Porque el que te lo maneja desde el punto de vista histórico, a mí me parece fascinante. ¿Cuál? Y justo, bueno, haciendo el paralelismo que dice Mónica, y yo creo que el vino también va a resistir esta pandemia por la que estamos pasando. Yo los veo que están ustedes muy contentos con una copa de vino. Yo quisiera preguntar, hacer dos preguntas, una para Pedro y otra para Mónica. Pedro, de los personajes que están en tu libro, ¿con cuál te identificas más? ¿Cuál fue más entrañable para ti desarrollar la historia del personaje, desde luego, y del vino? Y para Mónica, para que nos empecemos a ilustrar en este tema de los vinos, ¿de qué está hecha una sommelier? Ok, si quieres, yo te platico un poquito de la pregunta que me haces. Creo que son varios, son varios, y desde la perspectiva tanto histórica como de la cultura popular, a mí me pareció fascinante, realmente fascinante, la relación del vino con Maximiliano de Habsburgo, el gran emperador mexicano, el gran usurpador, la leyenda negra de la historia de México. Esas reuniones palaciegas, esas grandes banquetes que se hacían en el castillo de Chapultepec, todos los grandes vinos que se descorchaban en esas reuniones y que posiblemente haya sido el mejor momento en el que hubo los mejores vinos del mundo en México por conveniencia, por encargo de este gran emperador. Y no solamente eso, sino la forma en que llegaban. Hubo grandes batallas incluso para defender los galeones que venían cargados de vino únicamente, grandes toneles enormes y que defendían las fuerzas realistas. Lo platica muy bien, además de los grandes historiadores de Maximiliano, por ahí el gran Fernando del Paso lo relata en Noticias del Imperio, como una batalla en Tamaulipas fue solamente para defender los vinos del emperador. Entonces tú te imaginas este mundo totalmente disímil a la realidad mexicana que se estaba cayendo en pedazos y teníamos un gran emperador, ¿no? Entonces de las grandes contradicciones del país, ¿no? También sus viajes que hacían canoa, ¿no? Viajes imposibles de hacer, más que con la imaginación ahora, en las que se bebían también grandes vinos. Unos viajes realmente de fantasía que él hacía en canoa, saliendo de la Candelaria de los Patos, más o menos por ahí, toda la noche remando en su canoa imperial, tomando champaña, cenando a la luz de la luna, con destino final en Pachuca, todo el lago de Texcoco. Imposible de hacer ahora, ¿no? Entonces es otra vertiente de que te lleva a la relación de los personajes históricos con el vino. Otros grandes personajes que por ahí pueden ser más accesibles para el público, por ejemplo, la tapa vitivinícola de Sting, del gran cantante de The Police, que realmente fue por grandes favores, antes de realmente tener éxito, lo engañaron cuando le vendieron una viña por ahí. Y, en fin, hay varios que me parecen interesantes y que pueden encontrar a su público, porque si algo caracteriza a este libro, pues es lo variopinto de sus historias, ¿no? Puedes encontrar personajes tan solemnes como Miguel de Cervantes, como Ernest Hemingway, que ya mencioné, como el mismo Hernán Cortés, hasta personajes de la vida pop, de la cultura popular, como el buen Luis Miguel en su faceta de empresario vitivinícola, ¿no? Con su marca de vino, el futbolista Andrés Iniesta del Fútbol Club Barcelona. En fin, me parece que es un libro que puede abrir una baraja muy interesante para todos aquellos que se quieran interesar, que puedan aprender a través de los vinos que tomaban estas personalidades y introducirse en este mundo. Sobre todo porque, como bien dices, no es un libro, sí para expertos como Mónica, pero también para aquellos que puede gustarles y no tenemos tanto conocimiento en, viene la parte histórica que nos ayuda a conocer un poquitito más de lo que ha sido la presencia en las mesas del vino. Bien, pues es un... Justo quería continuar con eso y lanzarle esta pregunta a Pedro, en el sentido de que hay un trabajo documental notable que nos hablaras de esa investigación que hiciste, porque, bueno, el libro además es muy ilustrativo. La historia de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, pues ahí el lector va a encontrar otra cuestión histórica que quizás no está en los libros de texto y que Pedro lo hace notar de manera muy interesante. Entonces, platícanos, Pedro, ese proceso documental para terminar este libro. Pues sí, realmente fue un proceso largo. A mí me hubiera gustado más que tuviera que ver con beber todos los vinos que se mencionan en el libro de los personajes que eran bebedores y conocedores, pero realmente fue ir a las fuentes, ¿no? Si uno realmente con la gran ventaja que muestra ahora el internet de poderte acercar a fuentes documentales, digitales, en otros países, incluso en otros idiomas, pues realmente hay un gran acervo de información. Realmente hay mucha información. Solamente hace falta sintetizarlo y darle forma, ¿no? De reunirlo en un compendio y hacer un trabajo de edición, pero los conocimientos ahí están. Es un trabajo que sí me hizo acercarme a novelas, a ficciones, a textos especializados en el tema del desarrollo y los procesos del destilado, de la fermentación, de la elaboración de todo este tipo de bebidas, pero también a muchas novelas. Realmente te sorprenderían las grandes referencias que hay en el vino a lo largo de la historia de la civilización, incluso de la literatura. Y no vayamos más lejos de la propia Biblia, ¿no? Ahí el vino tiene referencias realmente inacabrables en este libro, ¿no? No por nada se asemeja a los procesos de muerte, vida y reencarnación, la sangre de Cristo, esta transmutación de la espiritualidad, que si vamos a la fuente y investigamos un poquito más, pues retoma todas las tradiciones griegas y después romanas que hacían alusión con el dios Dionisio y después Baco, que tenían que ver con esta divinidad que otorgaba el vino, ¿no? Es una bebida conocida desde tiempos antiquísimos, pero que tuvo esta espiritualidad que retomó el cristianismo, ¿no? Realmente los efectos de sentirse más cerca de Dios elevados por este consumo cuando el espíritu del vino o el espíritu de Baco estaba dentro de tri y te ponía en contacto con las divinidades, ¿no? Y que retomó muy bien, muy acertadamente, el cristianismo, ¿no? Con estos procesos de la vid, que si tú ves una vid en otoño o en invierno, parece una planta totalmente seca, árida, pero viene primavera y renace, como que resucita, ¿no? Y da sus frutos ya por estas fechas, más o menos por el verano, en agosto, septiembre, y realmente, pues, es una alusión muy interesante a este tema. Un producto que ha encontrado suelos fértiles en todas partes del mundo. Actualmente se cultiva vino, se cultiva agua para vino en Asia, en China, es un gran productor, ¿no? Y aquí en México, no se diga, en el Valle de Guadalupe, en el norte del país, en el Bajío, en Guanajuato, en Querétaro, en fin, una gran afinidad que tiene esta planta y esta divinidad, y tiene mucho que ver. Entonces, las fuentes documentales están ahí, desde textos religiosos como la Biblia, textos persas, hasta grandes novelas, ¿no? Como por quién no hablan las campanas de Ernest Hemingway, París era una fiesta, el mismo Ernest Hemingway, el Quijote, la mancha, ¿no?, de Miguel de Cervantes, donde se dice que se menciona a Sancho Panza como el primer sommelier de la historia, que era capaz de deducir tan solo con meter la lengua en un balde de vino, porque antes de que existieran las botellas, se bebía el vino directamente de grandes garrafas, incluso cubos de madera, que se sumergían en un gran tonel. Entonces, se dice que Sancho Panza, pues realmente tenía las grandes facultades para ver de dónde venía un vino, de cuál era su procedencia, de la calidad del mismo. Y pues ahí están las fuentes documentales en toda la literatura universal, y las pueden encontrar también en este libro. Me pareció muy importante mencionar todo el trabajo que encontré yo, y por eso doy una bibliografía al final de este libro, donde pueden ir a las fuentes y darse cuenta que el vino ha estado presente en nuestra civilización humana a lo largo del tiempo. Gran número de comentarios, Luz del Carmen, Jacob, María Elena, Miguel Ángel, Hernández, Susi, bueno, todos coinciden en que es un libro sensacional. Están preguntando dónde lo pueden adquirir, Pedro, porque bueno, lo vemos que es en Amazon, pero también hay una página en la que tú tienes, que trabajas el tema del vino y que también tienes los libros. Sí, la pueden visitar buenosvinos.org, www.buenosvinos.org, y ahí me pueden contactar, también pueden leer otros contenidos que vamos subiendo relativos a este tema. El libro, como bien dices, está en Amazon, está a la venta en Estados Unidos, en España, en México, y también lo pueden encontrar ahí en Mercado Libre, creo que está un poco más accesible el precio por ahí, e incluso como también se los puedo mandar firmados y todo. Y estamos entrando, justo nos venía la, nos llegó la pandemia cuando estábamos entrando en librerías comerciales, pero por lo pronto ahí en Amazon, Mercado Libre y consultando buenosvinos.org. Excelente. Nos están pidiendo algo muy especial, Luz del Carmen Hernández, dice que brinden por los graduados del Instituto Nacional de Salud Pública. Claro que sí. Por supuesto que sí, muchas felicidades, brindamos por ellos, que sigan siendo bendecidos. Y tómense una copita de vino diario. Eso es también parte de la promoción que tenemos que hacer los sommeliers. Buscamos acercarnos a la cultura del vino, promoviendo un consumo responsable, y el objetivo es consumir poco, pero constante. Una copita o dos diarias nos va, de verdad nos va a alegrar el espíritu, el alma, y nos va a hacer mucho bien al cuerpo. Se quedan todos los saludos y abrazos y mensajes para ti. Se los haremos llegar de toda nuestra audiencia. Pero, ¿con qué palabras te dejas a los espectadores de esta Feria del Libro? Pues que cada botella de vino es una historia embotellada. Siempre hay historias sobre la gente que los hizo, la gente que los bebió, la gente que los disfruta. Y cada vino es diferente, como las personas. Cada añada de una botella de vino es totalmente diferente, aunque sea la misma bodega, venga de la misma tierra, porque tiene que ver con el contexto, con las condiciones climatológicas. Hay en cada botella de vino el trabajo de mucha gente que realmente puede dar para historias como las que vienen en este libro. Entonces los invito a descubrirlas. Realmente ha sido muy divertido para mí escribir este libro y después compartirla con amigos como Juan y como Mónica y como todos los que puedan encontrar interesante este tipo de lecturas. Entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias a la UAP por sus atenciones. Muchas gracias a Mónica, a Juan, a Erika por acompañarme en esta charla. Y pues nada, nos escuchamos, seguimos en frecuencia en Radio UAP todos los viernes a las 2 dentro de la sección Los Buenos Vinos en la Historia con el programa de Ricardo Cartas. De eso se trata. Ahí seguiremos desenmarañando y degustando este tipo de historias maravillosas que nos aporta el vino. Muchas gracias a todos. Gracias a todos ustedes por esta sensacional presentación y más que presentación, esta charla tan rica de conocimientos. Pedro, nos has dejado en esta literatura una cava de vinos. ¡Gracias!